No vales lo que eres, vales lo que puedes ser Con frecuencia nos ahogamos en un agua que no cubre Grandes objetivos, grandes sueños a la vez Grande recompensa está en tormentas al caer De fracasos el camino está formado Aprender de ellos es el precio que he pagado Cuando pasa el tiempo todo queda demostrado Las promesas a ti mismo ya son parte del pasado Tengo que creer más en mí, la fuerza para seguir Yo solo puedo construir la escalera para subir Tengo que encontrar en mí ganas para resistir Que con la ayuda es así, ya no las quiero de ti Dame el tiempo, porque puedo, sé que puedo Tengo que encontrar en mi corazón Gracias por ver el video.